Bienvenidos al Corazón de las Palabras, La Máquina de Pensar. Conduce Pablo Silva Olasabal, produce Gustavo Germán, Auspicia, Biblioteca Nacional, La Máquina de Pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, son 19.02. Antes de arrancar La Máquina de Pensar, quiero decirles, amigos, que los trabajadores de Radio de RNU estamos en preconflicto y estamos leyendo todos los días, cada programa está leyendo el mismo comunicado. Que dice así, los trabajadores de Radiodifusión Nacional del Uruguay, RNU, nos declaramos en preconflicto por atraso en el pago de salarios de los trabajadores contratados. Al día de hoy hay más de 200 trabajadores sin contrato vigente y un número importante no ha percibido el salario del mes de abril. La situación de atrasos salariales abarcará al total de trabajadores contratados en caso de no avanzar en la solución de lo que hoy reclamamos. Hay nuevos trabajadores que llevan más de cuatro meses sin cobrar por el largo proceso de tramitación de los contratos. Por estos motivos expresamos nuestra preocupación y el reclamo urgente de soluciones reclamamos al MEC, al Ministerio de Educación y Cultura, agilidad en el trámite de renovación de contratos y pago en fecha de salarios, instancias de negociación y seguimiento en el pase de funcionarios a la nueva unidad ejecutora que se llama SECAN, Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional, y reforzar con urgencia la estructura administrativa de la unidad para un mejor funcionamiento. Nos mantendremos en asamblea permanente y evaluaremos los pasos a seguir hasta la regularización de estas situaciones. Yo no sé ustedes, amigos, supongo que ya lo saben porque lo estamos leyendo en todos los programas, pero esto evidencia un muy mal funcionamiento administrativo del ente. Amigos, ahora sí arrancamos la máquina de pensar en una semana, una semana que dijimos que va a ser verde, una semana que va a estar dedicada en la máquina de pensar a Criptonita. Criptonita es una novela de Leonardo Yola, pero también fue una película que el año pasado, en diciembre, arrasó, o bueno, tuvo mucho éxito allá en Buenos Aires, tanto que me contaba Leonardo del Tigre Yola que en ese mismo mes se decidió hacer la miniserie de esta película, hacer una miniserie con este universo ficcional, en una miniserie que creo que consta de ocho episodios que ya se están rodando, ya empezaron a filmarlo. Pero para empezar la semana dedicada a Criptonita, que obviamente la vamos a abordar desde muchos puntos de vista, va a estar con nosotros no solo críticos de cine de la Nación o críticos de cine de otras partes, de otras revistas, sino que va a haber también críticos literarios para hablar de la obra de Leonardo Yola y para hablar también, sobre todo, de esta novela Criptonita, que combina el universo de los cómics, de los superhéroes, la Liga de la Justicia, con la cultura plancha, con la cumbia villera. Para empezar esta semana dedicada a este universo que es muy interesante, que es Criptonita, estamos llamando allá del otro lado del teléfono, en La Plata, está el actor y director, en este caso es actor, Diego Cremonesi. Diego, ¿estás ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muchas gracias por llamarme y antes que nada, bueno, mi solidaridad con todos los trabajadores de la radio que están reclamando por lo que les corresponde. Ojalá se encamine todo rápido. Gracias, Diego. Diego Cremonesi interpreta en la película que les decía, que se llama Criptonita, interpreta a uno de los integrantes de la banda, porque esta película está protagonizada por una banda delincuente que se llama Nafta Super, la banda, ¿no? Y vos interpretás a Ráfaga, ¿no? Exacto, Ráfaga. La película es de Nicanor Loretty, déjame decirlo, que yo de Nicanor solamente leí, L.A., vi, estoy bravo, vi Diablo, que está disponible en YouTube, se las recomiendo, es una película muy, pero muy interesante. Y en el caso de Diego, a vos te tocó Ráfaga. ¿Qué podés decir de este personaje? Bueno, del mundo, de la experiencia, ¿cómo fue la...? Por ejemplo, leí, perdón que te interrumpa, pero de que la apuesta o la propuesta, porque obviamente después de... con el diario del lunes ya se saben los resultados diciendo, che, qué bien es la película, no sé qué, no sé cuánto. Pero en la previa, plantear a ser superhéroes combinados con el partido de la matanza o con la cumbia villera, era una apuesta arriesgada. Sí, claro, claro. Bueno, ya la película empezó con una estrella, que es la maravillosa novela de Leonardo, donde ahí ya tiene... digamos, está la esencia de lo que... había que tratar de capturar la esencia del universo que él planteaba con tanta naturalidad y con... de una manera tan pregnante, y me parece que el riesgo y la apuesta primero era no arruinar algo tan bueno, ¿viste? Y ya de antemano había como, bueno, a ver qué hacen con esto, por un lado, porque la novela en Argentina fue muy exitosa, y por otro lado, lo que decís vos, como poder encarar una película de género, pero con todos los preconceptos encima, ¿viste? Con... yo durante mucho tiempo, mientras, desde que filmé hasta que se estrenó, como que me daba cuenta que la gente tenía una expectativa más de ver la parodia y la cosa bizarra, y el chiste, digamos, Juan Carlos Batman de Alfredo Casero, Exacto. Este, que es lo que termina siendo, que es como una película de actuación, y donde se apuesta... Dramática, es una película dramática. Totalmente. Este, y ahí me parece que, bueno, que lo que sucede es que en la novela lo que está por delante son los vínculos y los seres de estos, los seres y los vínculos entre estos seres, que son hermanos y hermanos, familia, amigos, este, y el tema de los superpoderes y cómo juegan ahí, están en un, como creo yo, siento yo, en un segundo plano, entonces, el valor, me parece, era poder entender eso y apostar a poder construir unos seres de carne y hueso creíbles y donde uno pudiese empatizar y que esta cuestión adicional, que es el superpoder que cada uno encarnaba, venga a decorar aún más esta cuestión, pero que no sea eso lo que lo sostuviese, ¿no? Pero en tu caso, en tu caso, por ejemplo, Ráfaga sería Flash, ¿no? Ráfaga sería Flash. Ráfaga sería Flash, ¿no? Y a mí me impresionó, sobre todo al comienzo de toda la película, porque realmente tu personaje, tu actuación, parece realmente como la proa de la película, ¿no? El emblema, ¿no? Lo que aparece, digamos, con una fuerza muy sorprendente, entonces no lo esperaba, yo esperaba algo más, por lo menos yo lo esperaba más coral, en fin, y estaba esperando a Superman también. Bueno, antes que nada, muchas gracias, o sea, me alegra muchísimo que aprecies el laburo, yo hacía, si hoy hablabas de la apuesta, lo que significaba como apuesta la película, para mí en lo personal fue una apuesta enorme, yo sentía que tenía la oportunidad medio de mi vida, por lo menos de mi vida, vivida hasta el día de hoy, de un personaje semejante en una producción de estas dimensiones, con un montón de monstruos alrededor, sobre la base de una novela increíble, y con la posibilidad de actuar como un hombre y jugar como un pibe, ¿viste? Porque, ¿quién no hubiese soñado alguna vez con tener un superpoder? Y ahí se conjugaron varias cosas que fueron, me parece como esenciales, que fue la cuestión vincular entre el elenco, con el director y el resto del equipo, y la apropiación de cada uno de nosotros de su personaje, y el entender que éramos parte de una misma cosa, entonces, de estar todos íntimamente vinculados, de hecho, bueno, vos contabas hoy al principio que estamos filmando en este momento la serie, que entre paréntesis estamos con un sebe total, una alegría, y entusiasmadísimo, porque me parece que está buenísimo, que es un poco como el premio a eso que hicimos con tantas ganas, con tantas ganas y con tanto amor, porque la verdad que, o sea, es una película mucho más chica de lo que parece, fue filmada en condiciones durísimas, en pleno invierno, de noche, con lugares, con ambientes con vidrios rotos, o sea, fue como, fue duro, y a la vez fue increíble todo, ¿no? Perdóname, digo que te interrumpa, pero, porque, digo, insisto, ahora eso fue un éxito de público, digamos, ahora están haciendo la miniserie, ahora ya saben cuál es el tono que va a tener, digamos, la historia, pero en la previa era un pretil muy, muy fino entre lo que era el universo del cómic, lo que es el universo plancha, lo que es un thriller tipo, digamos, de, digamos, de encierro, de, 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 como, como yo pensaba mucho en las películas del tipo de, 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 de asalto a un banco, claro, de tomar rehenes, ¿no? Exacto. Que quedan los tipos ahí adentro y, este... O hay una película famosa también de, de, de John Carpenter, que está en una... Bueno, sí, juega, de hecho, la, de hecho, la, la, la cita, ¿no? En una comisaría y... Pero en esa película hay muchas más, este, balas y todo esto, y aquí me sorprendió que tampoco, eso no quiero hablar mucho de la película, pero una de las cosas que más me sorprendió es que pensaba que iba a haber muchísimos más piñazos y más balas, y me encontré con, con algo que es como muy denso, ¿no? Como una especie de torbellino de relaciones donde se va hablando, y lo que se está hablando es de la propia ficción. Yo creo que, primero, el que pueda leer la novela de Leonardo, que lo haga, porque es una lectura increíble, bueno, yo la disfruté, me imagino que te hubiera pasado a vos, ¿viste? Sí, 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 es muy visual también. Es como que entras en un, con un tubo y, y te metés, creés, entras, disfrutás, llorás, te reís, es magnífico en ese sentido, ¿viste? Y, y yo creo que, bueno, cuando uno, la decisión de Nicanor, Loretti, que no solo es el director, sino que es uno de los guionistas, es el que tuvo la visión de poder adoptar la película al cine y demás, el desafío que tenía era con qué se quedaba de lo que planteaba la novela, ¿no? Claro. Porque, digo, para hacer una gran película de un gran libro, tenés que hacer una película monumental. Sí. Este, entonces, me parece, digamos, de tres horas, qué sé yo, con un presupuesto hollywoodense, digo, sobre todo de las dimensiones que planteaba la novela, ¿no? De Kriptonita. A mí me parece que él se quedó con, con, con los aspectos, digamos, tomó una decisión inteligente, digamos. Yo tenía miedo de que nos quedemos demasiado cortos, inclusive, con la acción. Pero creo que termina garpando y que ahora en la serie hay revancha en el sentido de que... Sí, sí, me dijeron que en cada capítulo tiene que haber, este, digamos, una gran escena de acción con muchas explosiones y otra escena... Produce Space, que es como que es una señal de acción, ¿viste? Claro, claro. En acción y para nosotros está buenísimo porque es como, como actor, ¿viste? Para mí, yo lo había filmado y yo sabía lo que pasaba ahí, ¿viste? Había visto a mis compañeros, estaba... Hay grandes, para mí hay grandes, grandes actores ahí, qué sé yo. Yo admiro muchísimo a Lautaro Delgado, a Diego Velázquez, este, bueno, Diego Capusotto. Sí, sí, Pablo Rago. Después está Pablo Rago, Nicolás Vázquez, que son tipos que tienen 30 años, 40 años de televisión encima, este, o sea, para mí era como meterme por la ventana en un Dream Team, ¿viste? Y la verdad que ahí hay algo que se gestó que está bueno, yo creo que si se recorta algo de mi trabajo es porque mi rol también, digo, de antemano mi personaje tiene un poco el rol narrativo. Claro, claro, por eso arranca, digamos, cuando aparece tu personaje, que es muy, como una proa, digamos, arranca y como que va dando toda la narración y después de alguna forma va como bajando, va desapareciendo y como es una película como coral, digamos, van subiendo otros personajes. Exacto. Pero de pique yo pensaba que, digo, bueno, este va a ser el protagonista realmente, porque se parece el jefe, parece todo, 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 ¿no? No, bueno, me parece que, qué sé yo, ¿viste? Como un equipo de fútbol, hay como roles, ¿eh? Sí, 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 te he visto. Vi una entrevista que decías, eso me parece muy interesante que lo cuentas acá, porque en realidad esa es la tónica de la película. el protagonista es una banda cuyo líder ha sido, digamos, está fuera del servicio, está a punto de morir y entonces esa banda tiene que aparecer como tal, pero no pueden hablar todos a la vez, ¿no? Exacto, ¿no? Y tampoco jugar todos de 9 o todos de 10, ¿viste? Acá tenés que estar ordenado, sobre todo cuando te sacan jugadores, vos sabés que si te desarmás, te llenan la canasta. Entonces, para mí hubo algo de la claridad interna de qué rol ocupaba cada uno y del juego, ¿no? Vos decías que es un 5, vos te considerabas un 5. Yo pensaba que eras un tipo más adelante, mirá vos, ¿no? Un 5. Yo te vi en Facebook que sos hincha de Nacional, yo soy fanático de Estudiantes de La Plata que tiene como una amistad con Peñarol. Sí, no, no, yo soy de Peñarol, no, claro. Ah, vos sos de Peñarol, no, me quiero que... No, ese es mi, el productor es de... El productor. El productor tiene problemas, ese problema. Claro, claro. No, digamos, con todo respeto y sin ánimo ofender, pero digo, yo, viste, admiro mucho al Chapul y Embraña, que fue el 5 estudiante durante toda la campaña de La Libertadora y demás, que para mí es un tipo, viste, como un tractor. Claro, claro. Él lo que tenía que hacer era limpiar para que un tipo más estético y más estilizado como Verón, con otra capacidad de juego, cumpla otro rol y que otro tipo... Y él, su trabajo, cuando vos entendés a la perfección a la que jugás, me parece que ahí se trae, el equipo tiene, se potencian las individualidades y la totalidad que... Y entonces vos haces ese trabajo... Yo pienso muy así siempre la actuación y lo teatral y, digamos, para mí es central entender, viste, si no me parece que aparece un caos que no termina de comunicar, viste, esto que es tipo de agartosa, la veamos, hay mucho peligro. O sea, yo tenía, obviamente tenía muchos temores previamente a filmar, viste, porque no es que vos seas como una obra de teatro que ensayas durante un montón de tiempo... Sí, 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 insisto que era una propuesta, una prueba, lo único que había de los papeles de la previa es el trabajo, creo yo, de Nicanor Loretty, que es muy bueno en Diablo, que es una especie también de Guy Ritchie, donde hay en ese filo entre la parodia y hablar en serio, entre el drama en serio y, digamos, si algo medio cómic o de historieta... Y esto cruzado con el universo ya como muy claro de Leonardo, viste. Claro, ahí te había un antecedente. Diego, te voy a pedir que aguardes en línea y a la vuelta te voy a hacer una pregunta que ya te la hago para... no sé si te la han hecho, digo, ¿no? Porque Diego Cremonesi no solamente es actor, tiene mucha trayectoria también en teatro y en cine, sino que es director y dramaturgo. ¿Cómo? ¿Qué hubieras hecho vos si hubieras dirigido Kriptonita? Amigos, esto es después de la pausa, seguimos conversando aquí con Diego Cremonesi. Continuamos, amigos, aquí en La Máquina de Pensar, conversando vía telefónica, él está allá en La Plata, con el actor Diego Cremonesi, actor, dramaturgo, director e intérprete, uno de los intérpretes de la película Kriptonita y también, obviamente, está protagonizando la serie. Diego, yo te hice esa pregunta que puede ser un poco tramposa, pero en realidad no es tramposa, es... había que llevar una novela a una película que es una película de encierro, donde hay una banda de un universo plancha, que está siendo asedida por la bonaerense, por una policía muy corrupta, y ellos encima son superhéroes. ¿Cómo lo hubieras planteado vos como director? Esa es la pregunta. Mira, no, yo, honestamente, como... digamos, primero que he hecho la dramaturgia de alguna obra mía, pero no me considero dramaturgo y me considero más director de teatro. Y como por delante me considero actor y cuando trabajo en un proyecto, como confío mucho en la visión que está teniendo el tipo que lo está gestando, que está pensando en eso hace tres años, ¿viste? Y Nicanor es un tipo que me parece que... yo realmente te decía hoy que creo que tuvo decisiones increíbles en relación a... él hizo la película que quería hacer. O sea, no, digamos, tuvo... yo sé que se ve que le han intentado, le han sugerido para poder producírselas de productora más grosas y demás, ¿viste? Algunos cambios y algunas concesiones que el tipo nunca cedió y apostó por una película de actuación que honra para mí lo que hacemos nosotros, ¿viste? Los actores y me parece que en ese sentido él tomó decisiones muy inteligentes, que hubiese sido muy difícil, es muy difícil dejar de lado y llegar a la síntesis. Uno, en general, digamos, Nicolón es un flaco joven, digamos, vos nombrabas Diablo, que es su primer largo... tiene otros largos documentales, pero es su primer largo en serio y Kriptonita a veces que era un desafío muy grande y él tomó decisiones para mí muy maduras, que realmente creo que ahí está el valor de lo que... y el resultado y la recepción positiva que ha tenido tiene que ver con eso, con sus decisiones como director. Este... yo estoy muy agradecido con él porque es un tipo que me ha bancado a mí y a otros entre figuras, ¿viste? Como en un rol, como decías vos, muy importante. Entonces, en ese sentido, ¿viste? Uno cuando trabaja con distinta gente aprende distintas cosas, Nicanor tiene muy claras sus cosas y yo entiendo lo que es un conocerte con el otro y para colmo en un ritmo muy vertiginoso que es el de una película que vos vas al rodaje prácticamente a resolver, entonces es como que en el momento te disciplinas es como un soldado, ¿viste? Siendo lo más creativo posible y aportando todo lo tuyo. ¿Concentrado, digamos, concentrado? Yo le aporté muchas cosas de lo climático, de los tonos, desde lo mío, ¿viste? Me parece que... que yo, es más, me sorprendí con cómo rendían cosas que él veía y que yo en rodaje no sabía si iban a rendir tan bien, ¿viste? Digo, bueno, se bancará esto todo acá adentro, se bancará esto tan hablado, se bancará que mi personaje hable tanto, digamos, todos los temores que te decía hoy que me surgían, ¿no? Este, y después cuando veo la película digo, qué bueno, yo estoy feliz de la vida de ser parte de eso, ¿viste? Pero, por ejemplo, vos aparecés siempre con una capucha roja, sobre todo al principio, este, que exageradamente no te la sacás, de repente hasta que te la sacás en un momento, ¿no? Sí. Este, y uno estaba esperando, digo, entre todas esas sombras y esos contraluces, también estaba esperando este, ver caras también, porque uno también en el cine hay que ver caras. Claro, claro, claro. Y, este, ¿eso está planteado por él, por vos? Eso un poco, ahí hay un poco de los dos, ¿viste? En el sentido de que, por ejemplo, en relación a lo mío, ya el personaje está planteado, es un personaje con capucha, de hecho nunca se saca la capucha en la novela, es su característica, y yo un poco se lo planteé a Nicanor como una especie de conde, de monje negro, ¿viste? Sí, 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 sí. Porque tiene esa dualidad los personajes de que, a mí me preguntaban si yo me había inspirado en Flash, y cuando yo me puse a ver que Flash eran siete Flash distintos, y para colmo el actual es un adolescente, ¿viste? Yo digo, no, tiene nada que ver con mí, yo pensaba más en un, en el tono de actuación del malo, digamos, del cómic, ¿no? Este, y a la vez, como decir, che, bueno, le decía a Nicanor, algo, se me venía mucho el western también, como esa cosa de Clint Eastwood, el tipo atrás del sombrero, viste, que vos decís, que no hay una ansiedad, que hay como cero ansiedad de mostrarse y que en un momento aparezca, viste, el tipo, entonces jugamos, yo creo que jugamos a conciencia con eso, este, y después yo propuse hacerme una cresta así como muy radical, con un rayo, y eso fue para mí genial, este, eso como, viste, son como aportes, digamos, eh... Bueno, eso le da más violencia también, ¿no? O sea, la hora para la serie no me lo pude hacer eso. ¿No? ¿Lo pudiste hacer ahora? No, porque era mucho tiempo y tenía otras cosas y me sacaba de la cancha para cualquier cosa que quería hacer, pero, pero bueno, me parece que estuvo muy bueno también hacerlo en su momento, viste, como que para mí fue genial, fue genial, como viste, siempre los actores como que tenemos la, 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 la fantasía un poco de poder prepararnos un poco para un personaje o, este, y no se te presentan tantas chances, viste. Bueno, y te pregunto ahora de la miniserie, digo, obviamente esto no, 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 está en rodaje, pero, eh, también será otra experiencia, digo, en el sentido de, eh, de que se puede desarrollar más el personaje a lo largo de una miniserie, ¿no? Son ocho capítulos, creo, de una hora y media o algo así, ¿no? Son ocho capítulos de una hora, por lo que tengo entendido, creo que es la duración, este, y sí, tiene como, 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 más posibilidades, eh, justo estoy pensando en eso en estos días porque estoy estudiando mis, mis textos, o sea, son tres meses de rodaje que empezaron ya hace dos semanas, este, y nada, va a ser hasta agosto, así que yo de a poco voy a ir, eh, entrando en calor, ya tuvimos como, estuvimos firmando el primer capítulo y la verdad que me dejó muy contento, este, sentir como que, bueno, estaba, estaba asustado también, viste, con entrarle de vuelta, con tratar de que, de que esté bueno. Ah, hay que tener miedo, digamos, a romper el encanto que generaba en la primera. Sí, eso te pasa, ¿no? A quién no le pasa cuando hace algo, digamos, pero... No, hay que decir un detalle... Ahí tenés que ir con todo, viste, no puede ser timorato, viste. Hay que decir un detalle de la película que también me llamó la atención, es que no solamente está jugado mucho al diálogo, sino que por momentos, este, uno piensa, bueno, se habla mucho de la película que es una película de género, que, bueno, es una vuelta inteligente al género de superhéroes, ¿no? Digo, porque estamos en un momento del planeta Tierra en que estamos, este, tenemos una avalancha de superhéroes, ¿no? O sea, Hollywood, todos son películas de 160 millones de dólares para, estamos, este, estenuados por ese tsunami de superhéroes, y lo que hay ahora es, esto sería una vuelta, una vuelta de tuerca inteligente, ¿no? Bonaerense, Porteña, Matanza o San Isidro, en fin. Pero lo que a mí me sorprendió, por lo menos, fue que en determinados momentos parecía una película de autor, en este sentido, que en un momento tiene densidad teatral, en un momento están hablando y vos decís, pero, y... Y bueno, a mí me parece que Nicanor apostó fuerte a actores también del palo teatral, ¿viste? Yo vengo más de ese palo, Lautaro Delgado, Diego Velázquez, o sea, somos actores bien de teatro también, ¿viste? Y él apostó ahí a que se arme un grupo que entienda que lo que estaba jugando era ese clima denso y que pueda masticar, ¿viste? Sí, 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 sí. O sea, no podía ser una cuestión representativa donde vos tirés textos uno tras el otro porque se volvía, digamos, no tenés esos 160 millones de dólares para sostener con acción lo que no sostenés con actuación, me parece. Entonces, el desafío era que una película de un millón y medio de pesos argentino que no quede tan fuera de categoría, ¿viste? Sí, sí, que parezca cara, digamos. Y que, claro, que parezca más grande de lo que es. Claro, que parezca más grande, claro. Cuando vos hablás de inteligencia, yo entiendo por la utilización de los recursos, por hacer rendir, ¿viste? Una sola locación, y ahí hay un mérito, me parece, grandísimo del director de fotografía. Sin duda, sin duda. Y hay otro detalle, digamos, que lo que le, digamos, alivia la parte, digamos, teatral o, digamos, densamente dramática, porque todos están actuando muy en serio, digamos, no es como Superman o, ¿no? Sería más bien de una cuestión dark, tipo Batman, digamos, o sea, están todos actuando muy dramáticamente, ¿no? Y lo que compensa, yo creo que son los colores, los colores de la película, los contraluces y, bueno, y obviamente la edición, ¿no? Bueno, o sea, ahí me parece que es para rescatar el laburo de Catalina Oliva, que es la responsable de arte, que es una amiga, y es también de acá de la ciudad de La Plata, que viene del palo del cine de terror, del grupo Paura Flix, que es un grupo con el que yo laburé mucho, que son de acá, y han hecho muchos independientes de género, y de Mariano, el director de fotografía, porque la verdad que hizo un trabajo increíble, este... no, realmente yo estoy... la volví a ver hace poco y... y la disfruté muchísimo, digo, uy, qué bueno, no es que nada, está bueno, no siempre te pasa eso. ¿Y vos crees que se está manteniendo ese tono, digamos, oscuro, sombrío, con esa cuestión? Bueno, yo supongo que es parte del estilo también de Loretti, ¿no? Esa cuestión de esos colores tipo historieta también que a veces le meten. Hay una apuesta fuerte a esa impronta, también es verdad que al contrario de la serie, perdón, de la película, la serie abre, la película cerraba, digamos, comprimía, ¿no? Claro. Vos tenías todo metido ahí, y en la serie es como que, bueno, abrís la mano y que salgan todos para un poco para... hay que ver qué pasa con la totalidad, yo no estoy viendo el todo, ¿viste? Estoy viendo lo que voy haciendo yo, pero me parece que está bueno, que yo apuesto a que logremos condensar y generar como esa energía también. Bárbaro, Diego Cremonesi, mirá, la idea nuestra también es hablar de Kriptonita durante esta semana, en principio porque se va a estrenar en el Montevideo Comics, que es una convención, en el Auditorio del Sodre, este sábado y este domingo transcurre la convención y va a ser el domingo a las 18 horas, el estreno Kriptonita. Leonardo Yola, Tigro Yola iba a venir, pero bueno, avisó que no puede, está enfermo. Está mal de salud. Está mal de salud, entonces ahí como que se trancó un poco lo que íbamos a hacer nosotros el viernes, que íbamos a hacer un radio en vivo ahí en la previa. Pero lo que estoy contándole a la audiencia, a Diego también, y aprovechando que estamos hablando con vos, es que por esas cosas increíbles, una película que tuvo un éxito brutal en Buenos Aires y en Argentina también, ¿no? Este, aparentemente tiene problemas para ser distribuida en Montevideo y en Paraguay, digamos. Sí, como si fuera Mongolia. Birmania, sí, como si fuera Birmania, sí, ¿no? Y bueno, es como, son como, hay que pagar ese derecho de piso para que lo próximo sea más visible. Yo creo que la película, espero que sea pasada por, supongo que la van a pasar por Space, previo al estreno de la serie. Confío en eso y le tengo confianza a que son esas cosas que a veces viste, Diablo de Nicanor, Loretty, esa película que vos recomendabas, que ganó el Festival de Mar del Plata en su momento, fue una película que le fue pésimo, viste, y de público, y después la película se termina viendo por otros carriles, por otras vías, viste, cuando hay algo que empieza a andar y que tiene rebote, más allá de todas estas cuestiones que, obviamente, uno se da cuenta de que no está el impulso de la cultura y lo difícil que es las producciones nacionales de países como los nuestros, viste, que superviven, que, digamos, que sobrevivan, además, que yo, Kriptonita duró cinco semanas acá en La Plata, en el cine, cosa que yo no había visto hacía años en una película nacional, salvo con Darín, viste, si no te dura una semana, viste, o sea, cuesta que cualquier película nacional acá llegue a todos lados, o sea, no llegue a todos lados, y eso es una triste realidad. No, pero bueno, nada, hay que también apostar alternativo a estas oportunidades como el Montevideo Comic, me dijiste. Sí, Montevideo Comic, que es la convención muy grande, con miles de personas, y se va a pasar la película ahí, digo, obviamente, eso va a tener también su rebote, pero digo, lo estoy diciendo también en la radio porque es una cosa importante, porque aparte la película por su naturaleza, tampoco entra dentro de la típica película de festival, de arte, de cine, ¿no? Tiene un acostado muy popular. Eso es verdad, y fue una sorpresa muy grata la buena recepción de crítica que tuvo en el Festival de Mar del Plata. Perfecto. Entonces esperemos que por lo menos venga aquí en algún festival, digamos, porque aparte no es lo mismo verla en España. Hay que verla en pantalla grande, lo otro es como, qué sé yo, nada, como que te cuenten, viste, no es lo menos como es. Es la diferencia entre un partido de fútbol en televisión y ir al estadio, exactamente. Exactamente. Te mando un abrazo grande, Diego, felicitaciones, felicitaciones a todo el equipo, y bueno, estaremos esta semana hablando. Yo les mando un abrazo a ustedes, y la verdad les agradezco de todo corazón que me hayan llamado, y ojalá que pronto pueda cruzar el charco y tomarnos unos mates fuera allá. Ah, estaría bueno que vinieran para el estreno, eso estaría buenísimo. Estaría genial. Bueno, un abrazo. Un abrazo enorme y suerte en todos. Chao, chao. Todas las artes se cruzan en la máquina de pensar, Pero la pluma y el pincel Dibujan los bordes de una nueva intersección Arte y poesía, pintura y teatro, novelas, cartas, mitos y cuentos infantiles Amplían su riqueza en cuadros y grabados de todas las épocas Un sinfín de visiones a partir del punto de vista que nos trae Claudia Amengual Nos trae Claudia Amengual. ¿Cómo le va Claudia Amengual? ¿Está bien? Bien. ¿Cómo te va, Pablo? Después de un largo tiempo sin estar. Bueno, hubo, digamos, no hubo columna de Claudia Amengual porque ella andaba viajando por África, ¿no? Por el continente negro. Una, un viaje... O afroamericano. Bueno, hay que ver, hay que ver cómo lo dice una para... No, al continente negro. Hay que decirlo así. Y bueno, y concretamente por el corazón de las tinieblas de Conrad, porque la idea era llegar al Congo con el relevo de nuestras tropas, trabajar ahí en unos orfanatos que atienden nuestras tropas, nuestros cascos azules, y luego producir algo de escritura que pudiera finalmente serles redituable, enviarles algo de dinero y algo de ayuda. La verdad es que estuvimos un día en el Congo, Pablo, porque viajamos sin visas, así que fue un grupo de 14 civiles que nos quedamos varados en Ruanda. En Ruanda, vi las fotos, sí. En la frontera. Y eso creo que fue un problema de limitación desde acá. Mirá, desde hacía un año que el Congo estaba solicitando visas, o sea que yo creo que, bueno, que en la organización faltó chequear la página correspondiente. Ah, faltó chequear, faltó chequear. Y bueno, y ahí estuvimos, de todas maneras, para un escritor, yo creo que hasta quedarse encerrado en un ascensor es una experiencia, así que para mí fue estupendo. No, pero está en Ruanda, bueno, es conocido, digo, realmente es ese, yo, este, no, en realidad supise el continente africano, pero porque crucé desde el Gibraltar, llegué a Ceuta, ¿no? Claro. Que era una ciudad española, ¿no? Claro, claro. Eso es pisar África, ¿no? Eso es pisar África. Pero, pero digo, ir al continente, digamos, al centro, el continente negro, el río Congo, bueno, el río Congo ni lo viste. Lo vimos desde el aire. Que es este central para, 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 para. Bueno, pero fíjate que Ruanda, nosotros llegamos en abril, que es el mes en que se conmemoraban los, los 22 años del genocidio. Un genocidio en que murieron un millón de personas en 100 días. Tú imagínate lo que, lo que fue eso. Y, y fue interesante, dentro de lo que se pudo, de lo que pudimos charlar con la gente, ver cómo están reconstruyendo su vida a partir de la memoria, pero también a partir de un intento de pacificación y de unificación, tratando de pasar por arriba la cuestión aquella de Hutus y Tutsis y llamándose todos ruandeses. Es muy difícil porque es imposible encontrar a una persona a quien no le hayan asesinado a alguien o que esa persona haya asesinado a alguien. Es casi imposible. Pero el intento está, y yo creo que es muy loable. Lo que duele, Pablo, al estar en, 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 tanto en Ruanda como lo poquito que, que estuve en Congo, y te diría más sobre lo que leí en Congo, es cómo un continente tan rico como África sigue teniendo esta pobreza tan brutal porque está siendo, sigue siendo expoliado por los mismos países que antes eran sus colonizadores. Entonces ya no tenemos colonias políticas, pero seguimos teniendo colonias económicas. El Congo es un país riquísimo que tiene petróleo, diamantes, oro, coltan, lo que quieras, y aún así tiene muchísima gente con hambre y es algo que duele, duele en el alma porque es, bueno, parte de la naturaleza humana que sigue siendo tan, tan injusto. A mí me llamó la atención, este, lo que me dijiste, un comentario, simplemente, digo, antes de hablar de la columna, este, en mi poca información, yo tenía como que Ruanda es un país pobre, más pobre que el Congo, me dijiste, no, Ruanda está un poco mejor que el Congo. Sí, mucho mejor. Y Congo es, es súper rico en, ¿no?, tiene una gran riqueza, y Ruanda, mi idea es que no tiene mucha riqueza. Bueno, lo que pasa, tú fíjate, Ruanda es un país de 12 millones de habitantes y el Congo tiene 74 millones de habitantes. Si la audiencia lo busca en el mapa, verán además el territorio enorme que ocupa el Congo y lo pequeñito que es Ruanda. Lo que sucede es que Ruanda está viviendo ahora una reconstrucción, por supuesto, sigue habiendo empresas extranjeras que trabajan en esa reconstrucción, entonces se están haciendo carreteras, el aeropuerto de Kiala es modernísimo. Ah, y ayuda internacional, de la ONU. Digamos inversión internacional. Sí, pero no, pero aparte por el holocausto que hubo, por ese genocidio. Yo te diría que lo que vi más es algo así como invertir en levantar un país. El problema es que mucha de la riqueza del Congo pasa a través de Ruanda, y muchas veces pasa de manera no muy clara. Ah, sí, sí, contrabando. Congo además tiene, la República Democrática del Congo, tiene frontera con muchos países, y uno sabe, porque no solamente nos lo dijeron, sino que uno lo puede leer y estudiar, que muchos de esos países van expoliando también al Congo. Entonces, hay guerrillas, hay masacres todavía en algunas aldeas, estoy hablando de República Democrática del Congo, los cascos azules van haciendo lo que pueden, los nuestros están, me parece a mí, por lo poquito que vi, pero trabajando a conciencia, pero a veces llegan tarde, y cuando llegan ya esas aldeas han sido masacradas. Y masacradas, digamos, porque hay mercenarios. Son grupos de guerrillas, te diría que hay además varios grupos que no tienen realmente ideología, son mercenarios, y muchos de ellos trabajan al servicio de estos capitales que nunca se sabe bien dónde están. Hacen como protectorados, algo así. Yo recomiendo a tu audiencia, Pablo, que vea un documental que se llama Virunga, que estuvo nominado al Oscar como Mejor Documental, y que muestra aquel parque donde se firmó Gorilas en la Niebla. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Con Sigourney Weaver, la historia de Diane Fossey. Sí, 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 cierto. Porque ahí, en ese precioso, además, documental, se ve lo que significa, cuando se encuentra, por ejemplo, petróleo, en un lugar poblado, o en una reserva natural, lo que son capaces de hacer, ¿no? Ah, sí, imediatamente. Para limpiar esa zona. Entonces, por ejemplo, esa película muestra el asesinato de los guardaparques, y lo que hacen para preservar esa zona. A mí lo que me duele es que las Naciones Unidas, que mandan cascos azules para protección, están integradas por estos mismos países que están expoliando al África. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, es muy fuerte. Es muy fuerte. Pero es una cosa que hay que decir porque duele, porque es el mundo que estamos viviendo. Es una contradicción muy grande. Tú fíjate que... Sí, en realidad la ONU la componen los estados, y esto que me estás diciendo son las corporaciones, la parte económica. Sí, está bien, pero son cosas que hay que denunciar. Esa sería la diferencia. Hay que denunciar. Pero, digamos, las corporaciones belgas o estadounidenses o francesas tienen, en sus estados también tienen peso. Exactamente. Y no podemos ocultarlo. Por lo menos hay que decirlo. A mí lo que me duele es que al haber estado solo un día en el Congo, bueno, por supuesto, lo que vi alcanzó para sensibilizarme, sobre todo los orfanatos que son absolutamente alejados de la mano de Dios y del hombre. El Estado no llega a esos orfanatos. Así que dependen... Si me decían que no hay Estado, ¿no? Hay que imaginar un país... No hay Estado. Y hay mucha corrupción. Sí, sí. Entonces está todo por hacer. No hay que pensar en la pobreza que tenemos acá. Eso es algo absolutamente distinto. Absolutamente distinto. Sí, sí, sí. Bueno, daría para hablar muchísimo. Bueno, nos quedan solamente siete minutos para hacer tu columna. Bueno, no importa, porque vamos a empezar esta columna y en la próxima vamos a continuar... Ah, perfecto. Hacemos, digamos, en dos capítulos. Exactamente. Bueno, vamos a hablar básicamente de una novela que es Madame Bovary, que es una novela escrita por Gustave Flaubert, publicada en aquella... ¿Te acordás, Pablo? Aquella modalidad de folletines que se iban encartando en los diarios. En 1856 se fue publicando así en capítulos. Y luego recién se convirtió en el libro en 1858. ¿Por qué esos dos años entre los fascículos o los folletines y el libro? Porque en el medio hubo un juicio. Un juicio que el Ministerio Público hizo contra Flaubert, contra el imprentero y contra el editor, acusándolos de violentar la moral pública y la religión. Y un juicio que finalmente terminó con la absolución de estos tres hombres, más allá de que la sentencia que se puede encontrar, además la sentencia es fácilmente encontrable en internet, dice que los absuelve porque, bueno, porque es muy difícil de comprobar, pero que de todas maneras la literatura tiene que ser moralizante. Ah, otra vez, lo políticamente correcto. Lo políticamente correcto. Existía en el siglo XIX. Y que, bueno, pero como finalmente el final de Emma Bovary es el suicidio, entonces uno puede entender que el autor intentó mostrar que quien mal anda mal acaba, y que por ese lado se puede entender el fin moralizante de la novela. Eso dice la sentencia. Eso dice la sentencia. Por eso los culpables. Vale la pena leer la acusación, la defensa y la sentencia, porque todas son tremendas, ¿no? En el fondo todas son muy patriarcales, muy machistas y conservadoras, pero bueno, hay que pensar que estamos en la mitad del siglo XIX y, bueno, y tratar de que esas cosas no se sigan extendiendo hacia el siglo XXI, porque si no, no hemos aprendido mucho. Pero bueno, es una novela que hay que encuadrarla dentro del realismo francés. Hay que pensar que veníamos de un periodo que era el periodo romántico, donde había una, digamos, una exacerbación de la interioridad, de lo subjetivo, de las pasiones, de los nacionalismos que se estaban produciendo post-revolución francesa y post-movimientos napoleónicos por Europa. Entonces aparece un realismo que está muy atado, sobre todo, al advenimiento de la revolución industrial, Pablo, y a las incipientes ideas socialistas, que también en esa misma época, más o menos a mediados del siglo XIX, van a tener quizás su concreción en el capital de Carlos Marx. Pero ya empieza a haber artistas que empiezan a comprometer ideológicamente con su arte y que empiezan a renegar de ese romanticismo tan un poco despegado de la realidad. Y dentro de ese encuadre entra esta novela, que es una especie de abanderada del realismo, aunque yo debo decir que cuando uno lee Madame Bovary, uno encuentra trazas del romanticismo. Por ejemplo, esa muerte final de esa mujer que se termina suicidando era más propia de los románticos, ¿no? Sí, 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 pero fundamentalmente hay una crítica a lo burgués, ¿no? Exactamente. Exactamente, a lo burgués. A lo burgués. Al pensamiento, a esa forma de... Sí. A la avaricia. A la gran hipocresía burguesa. A la hipocresía, sí, sí. A lucro, digamos, ese afán de lucro. Y lo que significaba para la gente de provincias, porque hay que recordar que Madame Bovary tiene un subtítulo que es Costumbres de provincias, un subtítulo que ya se ha ido perdiendo, lo que significaba en las provincias, es decir, alejados de París, tener aspiraciones y convertirse quizá en un nuevo rico, lo que ahora llamaríamos un nuevo rico, ¿no? O sea que es una novela que tiene una pintura social, costumbrista, un análisis psicológico de los personajes estupendos, sobre todo de Emma Bovary, de su esposo Carlos, de Homé, que es un farmacéutico, un gran cínico, un racionalista que adora a Voltaire, anticlerical. Uno tiene la sensación que Flaubert fue colocando en cada uno de estos personajes un poquito de sí, ¿no? Un poquito de él. Incluso está la famosa frase de Flaubert, Madame Bovary soy yo, Madame Bovary c'est moi. Porque hay un poquito también de él, ¿no? Un hombre que yo diría que era un misántropo, que estaba como enojado con el ser humano, ¿no? Sí, sí, aparentemente estaba enojado básicamente con lo burgués, pero él dice que la burguesía, lo burgués para él es todo lo que sea, lo que equivale a la estupidez. Exactamente. Todo lo que es la estupidez, el pensamiento. Y él buscaba errores, estupideces en todos lados y tenía carpetas enormes, digamos, por ejemplo, de cuando un académico de la Real Academia Francesa cometía un error. Entonces estaba, los anotaba. Y claro, si vos vas con esa gran visión que tenía, una gran erudición, una memoria asombrosa, llevando nota de todo y buscando estupideces, digo, ese hombre si hubiera vivido con el Facebook, no sé qué hace, ¿no? Porque realmente, digamos. Sí, era un gran crítico, era un irónico. Muy crítico, sí. Y yo creo que un poquito cínico también de alguna manera. Un tipo difícil que nunca se casó, que por supuesto mantenía relaciones con mujeres y de hecho mucho de lo que sabemos de Flaubert y de su obra es a través del intercambio apistolar que tuvo con Luis Collet, una poeta que fue durante 10 años su amante. Pero medio a la lejanía. Pero su verdadero amor era la literatura dedicada a 24 horas. Yo acabo de leer un librito, digo, por eso te lo recomiendo y lo recomiendo a la audiencia y esta semana voy a entrevistar a su autor, al autor del prólogo, porque es, lo tiene la nueva librería y lo tiene la nueva distribuidora llamada Escaramusa, me lo van a alcanzar, un librito chiquito que se llama Todo lo que quería decir sobre Flaubert y está escrito por Mopassam. Ah, mirá qué maravilla. Mopassam era el discípulo y para él era su maestro y mentor, entonces cuenta todo sobre Flaubert como lo conocía. Él, por ejemplo, andaba, en esa época andaba siempre en bata como si fuera Homero Simpson, gordo y no quería usar... Bueno, en fin, está extraordinario y esto que está diciendo vos exactamente es lo que dice, ¿no? Él con el género humano... No, pero su compromiso era con la literatura y tenía una obsesión además por... buscaba la palabra justa, ¿no? Lo hemos justo, que es esa desesperación por no banalizar el texto, ¿no? Y era capaz de encerrarse muchos días trabajando no solo lo conceptual sino también lo sonoro. Cuentan quienes lo conocieron y cuenta él mismo en sus cartas a Luis Collet que muchas veces salía un patiecito que tenía en su casa, una especie de corredor al aire libre y leía en voz alta los gritos sus textos hasta encontrar la sonoridad perfecta. Sí, sí, sí. Bueno, eso es algo que también me parece interesante cuando a veces uno tiene la sensación de que los textos se producen como pan caliente, ¿no? Y salen demasiado rápido del horno. Sí, 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 exactamente. Ahí viene un gran trabajo de él, extraordinario. Pero aparte lo dice en cuanto a que hay una cuestión de, es una cuestión de respiración la literatura, ¿no? Algo muy sorprendente y que para él, digamos, la cláusula de la verdad era poder leer en voz alta y que eso sonara fluidamente. Después Cortázar va a tener esa misma preocupación también. Vamos a dejar preparado para la próxima charla. Vamos a decirle a la audiencia que busquen en internet que lo van a encontrar la foto de una mujer que se llamó Delfín de la Mar, escrita, perdón, pintada por esa... Vamos a decirle a la audiencia que busquen en internet que lo van a encontrar la foto de una mujer que se llamó Delfín de la Mar, escrita, perdón, pintada por esa pintura por Joseph Desiré Courcourt, porque esa mujer fue, la historia de esa mujer Delfín de la Mar fue la que inspiró Madame Bovary y con eso vamos a empezar la próxima. Perfecto. Si ustedes van al blog de la máquina de pensar, estas dos retratos, estas dos pinturas están linkeadas, ustedes cliquean ahí donde dice el retrato de Delfín de la Mar o la muerte de Madame Bovary y van a ver las dos pinturas de las cuales va a hablar Claudia Mengual en la próxima columna. Amigos, esto ha sido todo. Mañana, gracias Claudia por estar acá. Un placer. Mañana a partir de las 19 horas los espero aquí en Radio Uruguay para seguir hablando de Kriptonita. Que lo pasen muy, pero muy bien.